hola de nuevo a todos el día de hoy vamos a ver resonancia magnética de codo y muñeca en sus protocolos de miembro superior vamos a partir con la resonancia magnética de codo vamos a ver un poquito de su anatomía rápidamente ya recordemos que hay otros vídeos que que nos indican la anatomía de eso está lleno lo que vamos a ver hoy día bueno vamos a partir agradeciendo al colega yurib ríos por la cortesía de brindarnos estas imágenes estas han sacado de un vídeo que él tiene en donde se explica toda la anatomía así que no vamos a entrar tanto en lo que respecta a esto sino más bien en la angulación de los planos ok entonces tenemos el plano coronal que vamos a tratar de ir obteniendo en donde vamos a dibujar una línea imaginaria que sigue el eje longitudinal de la articulación en el plano sagital y en el plano axial vamos a hacer una línea que pase por ambos epicóndilos el resultado es la imagen de al medio de resonancia magnética de codo en una ponderación t1 para obtener un plano sagital vamos a trazar una línea que sigue el eje longitudinal de la articulación en una proyección coronal y en una proyección sagital vamos a trazar una línea que sea perpendicular a los epicóndilos o la línea imaginaria que atraviesa ambos epicóndilos que usamos de referencia para el plano coronal entonces las dos primeras imágenes tenemos una imagen axial con lo que la acabo de mencionar y el coronal siguiendo el eje longitudinal de la articulación las angulaciones no tienen mucha mucha ciencia es un protocolo bastante simple de de realizar finalmente tenemos la imagen derecha con la imagen resultante en una proyección sagital nuestro tercer plano a programar va a ser una secuencia axial en donde vamos en donde la imagen de la izquierda vemos el resultado en la imagen central coronal vemos como hay una línea imaginaria que pasa por la articulación atravesando ambos epicóndilos y que es perpendicular al sentido longitudinal de la articulación misma en la tercera imagen de la derecha vemos la proyección sagital donde vemos el codo totalmente extendido y que sigue un plano también perpendicular al eje longitudinal de la articulación resulta importante que sepan que todos los protocolos de músculo esquelético van a ir variando en función del lugar donde se realicen pero existen ciertas normas generales como por ejemplo realizar una proyección DP-FAT-SAT es decir ponderada en densidad protónica con saturación espectral siempre en los tres planos hay algunos protocolos en particular que se agrega un axial óblico que vamos a ver más adelante el resto de ponderaciones corresponden a T2, T1 y STIR a veces prefieren STIR en los tres planos, T2 en dos planos, axial T1 solamente eso va a ir variando según el centro que lo realice el cómo se realizan estos tipos de protocolos va a depender del radiólogo y el centro médico u hospital donde se realice ninguno es mejor que otro, la verdad es que solamente van a diferir en cuanto al ojo clínico que tenga el médico radiólogo lanzando una secuencia localizadora para poder ir corrigiendo en los tres planos con un segundo localizador y eventualmente un tercer localizador si lo amerita debemos obtener una secuencia axial localizadora para luego posicionarnos con un nuevo localizador en tres planos que nos va a dar mayor referencia vamos a repetirlo una vez más incluso una tercera vez para ir corrigiendo mejor las angulaciones y los planos de adquisición entonces vamos con nuestro tercer localizador y definitivo si se fijan ya tenemos más claridad respecto a cómo es la articulación cómo se encuentra posicionada lo importante acá es elegir la articulación más allá de cómo estén conformados los huesos largos es decir radio, ulna y húmero ya porque muchas veces el paciente no queda en esta posición estricta de la extensión del brazo y rotación externa ya muchas veces por impotencia funcional no vamos a tener este plano tan bonito una vez que sacamos estos tres estos tres planos de la secuencia número 3 localizadora vamos a lanzar nuestras secuencias coronal T1, STIR y T2 siguiendo el eje longitudinal de la articulación vamos a corregir en el plano coronal que esté bien centrado que esté bien encuadrado y en el plano axial como hemos mencionado anteriormente una línea que pase por ambos epicóndilos del húmero vamos a planificar nuestra secuencia axial la cual va a ser perpendicular a los planos elegidos anteriormente para nuestras secuencias coronales siempre centrándonos en la articulación y perpendicular al eje longitudinal de la misma articulación estamos planificando acá en el axial que quede bien encuadrado y nos falta un coronal que es uno de los que va a salir en estos momentos aquí tenemos nuestro localizador coronal el cual es bastante eficiente no obstante vamos a esperar que salga una secuencia coronal para poder planificar de mejor manera para ir avanzando en el estudio vamos a planificar nuestra secuencia ponderada en T2 gradiente sagital no una proyección sagital por supuesto que nos van a servir de referencia los localizadores y las secuencias que hayan salido hasta este momento la línea más importante debe ser la del plano sagital medio perpendicular a la línea intercondible que utilizamos como referencia para la planificación coronal que es la que estamos ajustando en estos momentos bien centrada en la articulación radio ulnar y húmero cubital o húmero ulnar aquí tenemos nuestro plano coronal del localizador ahora vamos a aprovechar que ya terminó la secuencia número 4 que era la coronal T1 que planificamos inicialmente y se fijan perpendicular a la articulación radio ulnar recuerden recuerden nos interesa mucho más la articulación que el eje longitudinal que tengan los huesos largos comprometidos vamos a validar y vamos a esperar los resultados vamos a ver en caso de que se utilice medio de contraste al igual que en todos los protocolos del músculo esquelético vamos a realizar secuencias ponderadas en T1 con saturación espectral T1 FATSAP en los tres planos pre y post contraste en algunos centros médicos se hacen pre contraste dos y post contraste los tres y se ahorran una secuencia en el fondo la recomendación siempre de parte de nosotros va a ser realizar los tres planos pre y post contraste y ya con el tiempo ustedes pueden ir descartando cuál es el plano que nos aporte quizá un poco menos de información secuencias opcionales T2 gradiente en un plano axial y secuencias ponderadas en T2 estir sagital y coronal esto va a depender netamente de cada centro donde ustedes trabajen vamos a esperar que salgan todas las imágenes para luego enviarlas tenemos en el visor las tres proyecciones ya programadas en ponderaciones T1 y T2 gradiente principalmente y continuando con la clase de hoy vamos a ver protocolo de muñeca partiremos hablando con un poquito de anatomía básica del libro en este caso es Néter los huesos del carpo radio ulna y las articulaciones metacarpo falángicas todo esto ya lo manejamos así que concretamente para que le puedan hacer pause en caso que se le olviden los huesos del carpo vamos ahora viendo dos cortes el de la izquierda y el de la izquierda más hacia ventral y el de la derecha más hacia dorsal es decir hacia posterior si nos comparamos con una posición anatómica en donde vamos a entender que estos dos cortes son de gran utilidad primero el de la izquierda vamos a ver que tenemos el hueso trapecio luego el amato o el gancho del ganchoso para luego continuar con el pisiforme y el escafoide que en este caso no se ve pero se ubica ahí ¿para qué? para que el ligamento transverso o el anular del carpo pueda tener un soporte y generar algo que llamamos el túnel carpeano tenemos aquí también en anatomía radiológica los huesos que ya vimos anteriormente y aquí tenemos un corte axial en donde más se puede visualizar lo que conocíamos y que ya les mencioné recién el túnel carpeano evaluar la indemnidad de los tendones flexores superficiales y profundos dependiendo la altura de donde hagamos el corte vamos a visualizar ahora la plataforma en lo que respecta al protocolo en sí entonces al igual que todos los hexágonos parte con una secuencia de localizadora potenciante 1 de un plano axial para luego repetir un localizador pero en esta ocasión de 3 planos vamos a mover con los gráficos acoplados vamos a hacer un poco de zoom y nos vamos a poner de manera ortogonal a los planos estrictos de la muñeca validamos nuestra secuencia y esperamos a que salga la segunda secuencia localizadora es importante hacer hincapié que un buen localizador te garantiza una buena planificación de tus propias secuencias entonces aquí vemos como están saliendo las secuencias y vamos a planificar ahora la secuencia número 3 que es un coronal T1 tomamos y utilizamos como centro de referencia los huesos del carpo en el plano sagital uno que sea paralelo al eje longitudinal de la articulación vamos a hacer un poco más de zoom y centrarnos acá en el plano coronal estoy buscando un plano axial y vamos a elegir el que pase por la articulación radio ulnar posicionamos bien validamos nuestra secuencia y le damos ok vamos a montar aquí un poquito los necks para ganar un poco de señal ya que este estudio lo estamos haciendo sin antena dedicada lo estamos haciendo por una antena multipropósito flex en este caso pequeña de cuatro canales corregimos mejor la angulación ver nuestro resultado seleccionamos que la antena sea la correcta vamos a desactivar las spines y ahora si le damos ok mientras sale la primera secuencia de coronal t1 vamos a sacar nuestra segunda secuencia que también es coronal así que le vamos a poner clic derecho copiar parámetros de referencia y nos debe quedar exactamente igual a la secuencia número 3 en lo que respecta a su FOB cantidad de cortes gap entre otros aspectos mientras salen estas dos secuencias vamos a seguir planificando nuestra nuestro estudio en los planos ortogonales respectivos ponemos esta secuencia coronal que ya acaba de salir potenciada en t1 seleccionar serie volvemos a hacer zoom elegimos nuestro mejor plano y ahora nos vamos a poner de manera axial importante abarcar la articulación radio ulnar distal y las primeras articulaciones metacarpo falangicas ya sea desde la primera hasta la quinta por supuesto que dentro de todos estos cortes se deben visualizar correctamente los huesos del carpe en el plano sagital vamos a utilizar uno que sea perpendicular al eje longitudinal de la articulación vamos a abarcar un poco más con cortes importante mejor que sobren cortes aunque el tiempo aumenta un poco a que tengamos que repetir una secuencia solo por el hecho de que no se ven todas las estructuras anatómicas ajuste de radio frecuencia en verde importante para que las técnicas de saturación sean correctas y consideremos solo las frecuencias de la estructura anatómica y no estemos considerando frecuencias que sean asociadas al aire o al entorno donde se encuentra el paciente por ejemplo cuando están con esponjas a los lados la idea es que solo consideremos las frecuencias correctas terminamos de ajustar vemos que la antena activa solamente la flex es mal y le damos ok en este caso vamos a pausar la segunda secuencia coronal ya que nos basta solamente viendo la primera como quedó el resultado para fines prácticos vamos a avanzar con la secuencia axial vamos a abrirla la vamos a validar mientras tanto vemos acá que había una secuencia axial que no se copiaba clic derecho copiar parámetros de una acción y ahora sí nos queda un solo plano por planificar que es el plano sagital vamos a abrirla nos posicionamos a nivel del carpo un eje longitudinal a la articulación que abarque desde medial hasta distal todas las articulaciones metacarpofalángicas proximales y abarque desde medial hasta distal toda la estructura anatómica y un eje perpendicular al plano coronal que ya habíamos elegido inicialmente podemos modificar un poquito más de parámetros aumentando los promedios mejorando un poco la matriz para obtener mayor señal recuerden siempre debe estar activada solo la antena multipropósito flexible corregimos aquí mejor el plano sagital y la vamos a validar perdón aquí me equivoqué ahora sí quería subirlo un poco más ahí para que quede bien centrado vamos a esperar que salga una secuencia axial y para el uso de medio de contraste siempre se van a utilizar secuencias T1 FATSAT en este caso tenemos que vamos a ir modificando y rotulando los nombres para hacer los tres planos axial, coronal y sagital que se hacen pre y post contraste terminamos de rotular mientras tanto van saliendo nuestras secuencias axiales y sagitales cuando administrar medio de contraste en un estudio de muñeca cuando se observen aumentos de volumen que no estén asociados a traumatismo lesiones de aspecto tumoral sinovitis necrosis avasculares de Kienbock relativo hay rayos que le gustan con medio de contraste a modo personal yo considero que debe ser con medio de contraste siempre porque algo que es avascular debemos demostrar que no se encuentra avascularizado terminamos de rotular y vamos a abrir esta secuencia axial pre contraste que la vamos a copiar de la secuencia axial que ya salió vamos a hacer un poco de zoom aquí vemos el túnel del carpo con sus tendones flexores propios y extensores por dorsal vamos a copiar el parámetro y vamos a validar vamos a ajustar la radiofrecuencia que sea lo más acorde y ajustada a la estructura anatómica a estudiar lo mismo vamos a hacer con el resto de las proyecciones siempre copiar ya sea la dirección de fase la cantidad de cortes el fill of view entre otros aspectos súper importante también el grosor de cortes no olvidar vamos aquí viendo como salió esta secuencia se ha quitado quedó con un poco de ruido así que la vamos a tener que repetir pero nos sirve para referenciarnos los tres planos ortogonales de la estructura anatómica el resto como ya digo siempre es historia es netamente esperar que salga el resto de las potenciaciones esperando que les haya gustado esta clase y que les haya sido de utilidad me despido un gusto poder enseñarles y transmitir todo el conocimiento al igual que el resto de los profesores vamos a estar dichosos de poder ayudarlo en este largo camino del aprendizaje muchas gracias mi nombre es David Lobos tecnólogo médico de la especialidad de imaginología y física médica nos vemos en otra ocasión chau y y y y y y y y y